Una poema por el aniversario de nuestro distrito de Quelluyo por cumplir 41 años de aniversario de creación política Voy a restar en dos idiomas, castellano y aymar Quelluyo, tierra de lupacas, rodeado de hermosos paisajes Cerros elevados, cheroque, ancoaque Inmensas pampas que habitan nuestra gente Quelluyo te rendimos homenaje por tu día Con banderas en las plazas y en las calles Por cumplir 41 años de aniversario Quelluyo, tierra de aymara Hombres y mujeres, lucha por su grandeza Niños y niñas, declamamos poemas, cantos Marchando, siento el amor dentro de mi corazón Quelluyo te deseamos en tu futuro Una provincia pujante de lupacas Con la bendición de Dios divino Levantarás una sola más provincia de lupacas Quelluyo, quelluyo Quelluyo, quelluyo por su aniversario Quelluyo, lupacas Leyva, y port��� chino,ugsac Quelluyo, y port parasites Quelluyo, quelluyo, quelluyo por su mini ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!